Good morning, buenos días chicos, let's start, empecemos. Quiz. Make the singular nouns into plural nouns. Vamos a convertir ese sustantivo sin singular a sustantivo sin plural. Number one, número uno, mouse. Mouse significa ratón, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo nosotros decimos ratones in English? ¿Ok? ¿Cómo decimos ratones in English? En este caso, como es irregular, diremos mais, ¿sí? Mais, mais es ratones. Number two, número dos, key. What is the meaning of, ¿qué significa key? Key es llave. Entonces, ¿cómo digo llaves en inglés? Ok, the word ends in Y, la palabra termina en Y, pero antes hay una vocal, entonces es muy fácil, solamente le agregamos la S, ¿no? Y acá sería keys, ¿sí? Keys. ¿Qué son keys? Son llaves, como pueden ver acá ustedes. Then, number three, número tres. Dice house. House, ¿qué es house? House es casa. ¿Y cómo digo casa? Varias casas. Ok, just add the S. Aquí solamente agrégale la S, ¿sí? Entonces sería houses. ¿Sí? La palabra sería houses. ¿Y qué significa houses? Houses son casas en plural. Number four, número cuatro. Look at here, mira aquí. This is a walls. Walls. ¿Qué significa walls? Es un lobo, ¿sí? Wall es lobo. Mira, la palabra termina en F. Cuando termina en F o en FE, lo que tenemos que hacer para que se convierta al plural de F, la F la vamos a transformar en VES, en una VES. ¿Sí? Entonces, ahora sí, estamos hablando de wolves. Wolves, que son lobos, ¿sí? Wolves, lobos. Ok, number five, número cinco. Continuamos. Look at here, mira aquí. It is a fox. ¿Qué significa fox? Es un zorro. Fox es un zorro. ¿Y cómo digo, en este caso, zorros, no? Varias animales en plural. It ends in eggs. Termina en X. ¿Qué pasa cuando la palabra termina en X? Ah, si me agregas plural, para que sea plural, le agregas S. Foxes. ¿Sí? Foxes. ¿Y qué son foxes? ¿Son? Foxes son zorros. Ok, number six, número seis. This is a sheep. ¿Ship? ¿Qué significa sheep? Oveja. Oveja. En this is regular. Y lo que pasa es que la palabra oveja, en plural, se dice de la misma forma. ¿Sí? Oveja, en plural, es sheep, también. ¿Y cómo sabes si es en plural o plural? Por el contexto. En este caso, yo puedo decir, ¿sí? ¿Cuántas ovejas tengo, chicos? One, two, three. ¿Sí? One, two, three. Entonces, three, sheep. Tres, ovejas. Next. Siguiente. This is a foot. ¿Qué significa foot? Foot es pie. ¿Sí? Foot, pie. Ahí está. Foot, pie. ¿Y cómo digo, en este caso, nosotros tenemos dos pies? ¿Cómo sería? Ah, this is irregular. Es irregular. Entonces, sería feet. Feet, chicos. ¿Sí? Feet, ¿qué es feet? Feet son los pies. Feet, pies. Me refiero a los pies. And the last one. Y la última. Look at here. Mira acá, ¿qué tenemos? ¿No? Fish. ¿Qué significa fish? Es un pez. ¿Sí? Fish, pez. ¿Y cómo digo, hablo de varios peces? ¿No? Acá sería de la misma manera. Pasa lo mismo que con sheep. ¿Sí? Pasa lo mismo que con sheep. La palabra también sería fish. ¿Ok? Fish. En este caso, fish son... Peces, varios peces. Entonces, recuerda que tenemos sus antiguos irregulares, los que terminan en la F, los que terminan en X, ¿no? Y los que simplemente, en plural, tienen la misma forma. Thank you. Gracias. Gracias.